Música 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 Muy buenas tetes lindas señoritas Soy Alenca y bienvenidos de nuevo en mi canal Estoy aquí hoy para la cuarta misión de Broforce, después de las tres primeras Ala, 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 se han muerto de susto Vámonos, dale wey Másete Uuuu Que machetazo, que machetazo Que machetazo, que machetazo ¿Está todo? Vale, perfecto, vamos para abajo, vamos para abajo Uepa No Ripley, cae a alguien Madre mía, esta dimanma leche Vale, vamos a hacer una cosa Huequito para allá Joder, vaya pistolita lleva la niña Uyons Y Regaladito para el de arriba Vaba Se ha quedado todo loco ¿Qué es la especial que será? Brutal Que hardcore la mujer esta Madre mía La mata alguien, joder A ver chucho Que soy Neo, 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 eh Ala, ala, vaya puño tira Adiós, pa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Neo, Neo, que salvas Ouuu Matralleta Uuuu, que esta fiesta Que has dicho que... Que fuera Ey, mira que bien Anderita, perfecto, vamos Uff Uff, uff ¿De qué la liada? ¿De qué la liada? ¿De qué la liada? Ah, no Toma liada, toma liada Joder, que liada Ey, compañero Que tamale Yo juego con fu... Uuuu What? Y si no he hecho nada ello Oh 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 Uuuu Madre mia Uuuu Vaya locura Vaya locura Vaya locura Brokop Bueno, entonces ya esta aqui Me va pa' acá y yo Indianajones No, no, cuidado No, no ospita al carro No ospita al carro No ospita al carro No ospita al carro Perfecto, pues no ospita Corre, corre todo es muy bajo corre, corre corre para allá a ver, a ver, un momento corre, corre, corre hombre, ya está en chisteria yo ¡Supremo Fuego! madre mía, como usted me mira tío vale, vamos arriba compañero venga, para arriba, ahí fuera hello, adiós cierre la puerta vámonos, vámonos siguiente, siguiente, siguiente next, next, next no, 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 no LOL no bad, no bad otra ganadita, otra ganadita pum, pum, pum perfecto, sigamos podemos proceder bien, bien, bien venga, vele uuuh, mini black de negrito en negrito ¿qué has dicho? no, lo toméis a malo aquí no hay nada aquí no hay nada no hay basura perfume número 4 de malo una ventrita y lo vamos a montar esto va para abajo uuuh uuuh, no para arriba nooo vamos a momento de terminator inmune, inmune a todo inmune a todo perfecto uuuh madre de dios que susto nada, salvó, salvó y además recuperamos a Rambo vale, dale, dale, dale vuela, vuela, vuela bien alto, bien alto ahí me gusta empaga uno con otro empaga uno con otro viejos, enserio enserio dos es una paquillas adiós venga, venga, hasta luego no queda nadie no buena, banderita y vámonos para allá uuuh no, no, no adiós es que está aputada vale, vale tiene que entrar así perfecto, perfecto adiós, adiós adiós compañero adiós compañero adiós, adiós adiós compañero adiós chs chs no, rístete vámonos ¿alguna duda? no madre mía pero vaya cagada más gorda no me lo creo no me lo creo que cagada venga, sigue juez, juez tres quedad de vosotros abocados abocados fuera vámonos área liberada toalla a ver opción vamos para arriba vamos para abajo con los gemelos vamos para abajo a lo ninja I'm a ninja nigga hola somos otros perfecto y el compañero es oh 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 el ripley el ripley a mierda al mundo vámonos ahora ya podemos volver para arriba más ancho que un pacho a ver para allá abre hueco abre hueco que esto van a pillar lo que no está escrito pam 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 o sea a ver un momento abrimos hueco abrimos hueco que pasa eh más tonte que toma ninja toma 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 ninja ah concha la pistola eléctrica con la que están al alien nice 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 eh chicos me encanta venga va rescatémoslo rescatémoslo venga este igual yo quería las ripley pero bueno ahí es lo que hay hay que apichugar con lo que tenemos vámonos venga para arriba eh que pasa compañero venga para arriba vámonos quien queda por ahí quien queda por ahí uh uh nuestro compañero eh que es el nuevo compañero rumbo ay no comando comando eh que pasa uh madre mía muerte destrucción muerte destrucción pero aló ah vámonos venga next 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 quien viene por aquí quien viene hey y boludo tenemos a alguien compañero matra matra yeta vuela 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 se ha matado Paco se ha matado Paco uff 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 o sea no se ha matado de milagro ha matado la ventana hola it's me la locura en medalleta uff uff are you kidding me no se está oh y más vamos con neo con neo chavales ya está se ha matado fuera chucho ¡Arre! ¡Eh, eh! ¡Bicha! ¡Fuera! ¡Tú también! ¡Bicha! ¡Ande! ¡Andele! ¡Eh, calcetuzzi! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No! Tienes que intentarlo. Pensaba que le iba a morir con esto. ¡Pues sí! ¡Vamos, Conan! ¡Tú puedes contra todos! ¡Compañero! ¡Oh, Bruce Woody! Vamos, vamos, vamos. Queda alguien por aquí, queda alguien por aquí. ¡Ah, mierda! ¡Para abajo, bajo! ¡Para! ¡Vale, casi muero yo también! ¡Vale! ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Tiene que haber algo por ahí, seguro. ¿No? Lo va a decir que le he pegado toda la vuelta para nada. ¡Mata, guaneo, para nada! ¡No! ¡Para nada! ¡Pillaste! A ver, aguapa, 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 aguapa en la pared. ¡Perfecto! ¡Nos vamos! ¡Adiós! Siento que cae en la puerta y... ¡Blade! ¡Vamos a liarla! ¡Toma ya, toma ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No, no está en la fiesta! ¡Todo está en la fiesta! ¡Queta, queta, queta, queta! ¡Fuera, hombre! ¡Queta! ¡Hombre, queta! ¡La mierda! ¡No, no! ¡Dame! ¡No, no! ¡Vamos a huer! ¡Nos vemos! ¡Hala, venga! ¡Toma por saco! ¡Venga abajo ! ¡Eh, pero no caen tú! ¡Espera, espera! ¡Uy, uy, uy! ¡Del todo, eh! ¡Arrea, arrea! ¡Arrea! ¡Poco más abajo! ¡Un poco! ¡Ca van la leche! ¿Tú, pride? ¡Lol! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 Toma Jerobo Que locura Y ya está La cuarta misión también completada Cuarta área liberal Toma ya Bueno chicos En esta misión Estoy descubriendo a Ripley Madre mía Que madera Que bestia Aparta La cazalins Como revienta todo Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao